¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Guau! ¡Hola! ¿Elsa? ¿Bienvenida? ¿Daniela? Bienvenido. ¡Diles hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Antes que nada, ustedes están visitando una de las tiendas más antiguas que tiene el país. El único museo del dulce, por supuesto, y es una tradición aquí en Morelia. Contamos con más de 300 dulces y, por supuesto, la parte cultural que se encuentra en la parte de atrás. ¿De qué época están vestidos? Representamos lo que es la época del porfiriato, ya que esta tienda se fundó desde el año 1840. ¡Ah! ¿1840? Y desde entonces trabajan aquí ustedes, chicas, ¡qué jóvenes! También tienen rompope. ¿De qué sabores tenemos el rompope? Manejamos 16 sabores únicos que no nos encuentran en ningún lugar. Sí. Uno de los más emblemáticos viene siendo el de canela, almendra y café. ¿Quieres dulces, mi amor? Sí, de estos. De esos. Ok, vamos a comprar de estos. ¿Qué más vamos a comprar? ¡Qué delicia, Mateo! Y hay de chilitos, de cacahuate. Mira, mi amor, estas son las que te encantan. Obleas. ¿Quieres? Mira, de... ¡Uh! Mira, yo voy a meter el dedo y tú jálalo. 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 ¡Ay, ya me atrapaste! ¡Ya me atrapaste! ¡Eres mi novio! ¡Hola, novio! ¿Viste? Este dulce, que es el ate, es el que vamos a aprender a elaborar aquí, porque me dicen que lo vamos a aprender a hacer artesanalmente. Entonces, bueno, me voy a volver experta haciendo ate. Mira, Mateo. Estos usaba mamá cuando era niña. Ah, mira, también están. Entonces, me encuentro con Elsa, que nos va a enseñar en esta cocina típica de los años siglo XVIII, y de hecho estamos hasta con, me imagino que en aquel entonces con esta luz, y nos remonta realmente a esa época. Pues vamos a preparar un ate de membrillo, este porque es el más tradicional, y pues solamente necesitamos dos ingredientes, que es la fruta ya cocida y el azúcar. Lo primero que vamos a hacer es poner el cazo de cobre al fuego directo. ¿Y tiene que ser en cobre? Sí, porque es el material más recomendable este, porque no retiene olores ni sabores. ¿Sí? Va. Muy bien. Aquí le ponemos lo que es la pulpa, y le vamos a agregar la misma cantidad de azúcar. De azúcar. Sí. Ajá. Ya que debe de estar porcionado por cantidades iguales. Se porciona en cantidades iguales porque el azúcar es un producto natural que lo usamos también como conservador. Nada más hay que moverle perfectamente bien para integrar la pulpa con el azúcar. Sí. Esto para evitar que se pueda quemar. Ajá. Muy bien, lo primero que se hace para sacar esta pulpa es cocer la fruta al vapor. Una vez que ya está cocida, este se va a triturar en un colador. Sí. Por abajo del colador vamos a sacar la pulpa y ya nos va a quedar así. Así. Y este fue el primer arte que se empezó a preparar en la antigua Valladolid, que viene siendo hoy la ciudad de Morelia. Una vez que ya está el dulce terminado, pues, este, lo pasamos directamente a los moldes y así nos va a quedar ya lo que es el arte. ¿Y tú de qué manera haces las formas? Estos son moldes ya con las figuras más representativas de aquí en la ciudad. Este, por ejemplo, la Fuente de las Tarascas, la Catedral y el Acuero. Que la Catedral es una belleza aquí en Morelia. Ya me dijeron que de noche se ve espectacular también. Sí, es muy hermosa. Claro que sí. A ver. Oye, y aparte huele delicioso. Sí, es un aroma muy rica. ¿Verdad? Del membrillo. Sí. Al moverle, pues, tú vas a notar que se nos desprende perfectamente bien de lo que es el fondo del cast. Sí. Aquí se va juntando lo que es el dulce o también, este, al meterla, palita, que ya, este, nos quede pegado, que, este, que ya no se escurra. Pues, eso te quiere decir que el dulce ya está. Cuando ya no escurre. Sí. Sí. Entonces, esto se llama hacer cortina. Sí. Ahí se quedó. Perfecto. ¿Eh? Está caliente, pero está rico. Riquísimo, ¿verdad? Delicioso. El latte con rebanaditas de queso sabe delicioso. Y con cualquier queso, ¿no? Sí. Qué delicia. Elsa, gracias por enseñarme a hacer dulce. No, pues, sí, dale. Déjate. Gracias. Te ves muy bonita. Muchas gracias. Sí. 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 ¿Sabes qué vamos a hacer? A conocer Morelia. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la ciudad de Morelia. Y en especial, pues, bienvenidos a bordo del tranvía de la calle. Generalmente, las calles del centro histórico no se interrumpen con nada. Se siguen de frente. Pero cuando alguna de estas calles se ve interrumpida, casi siempre va a ser o con un templo o con un edificio de carácter religioso. Y eso es lo que nosotros conocemos como un remate visual. Mira. Las torres de la Catedral de Morelia. La Catedral de Morelia duró 84 años en su construcción. Ay, qué belleza. Y actualmente se encuentra convertida en el Macar, que son las siglas del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salte, quien fue el pintor, escultor y muralista más importante que ha dado el Estado de Michoacán. Don José María Morelos nace en esta ciudad el día 30 de septiembre del año de 1765. Y les voy a pedir que observen la posición de las patas del caballo que está montando Morelos. Porque dentro de los escultores hay ciertas reglas y una de ellas es precisamente la posición de las patas del caballo. Ellos nos dicen que cuando un caballo pone una pata levantada, el personaje que lo está montando muere fusilado. Este caballo, como van a ver ustedes, solamente tiene una pata levantada. Efectivamente, Morelos murió fusilado el día 22 de diciembre del año de 1815 en San Cristóbal de Catepec. Uno de los cuatro templos más hermosos que van a encontrar ustedes es el Santuario de la Virgen de Guadalupe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!